Hola, hola, mis estimados retailers. En esta ocasión te traigo una guía rápida para montar un supermercado. Veamos. La gran mayoría de los grandes negocios, las grandes cadenas de almacenes, empezaron con un solo local. Algunos muy pequeños, otros con un surtido muy básico que luego comenzaron a ampliar. Otros se volvieron fuertes regionalmente. Algunos se expandieron nacional e internacionalmente. Hoy, con esta guía para montar un supermercado, quiero ayudarte a dar los primeros pasos para ese gran emprendimiento que tienes en tu mente. Sin embargo, no voy a describirte aquí lo que debes hacer preliminarmente, como es el plan de negocio y el estudio del mercado. En la web, puedes encontrar mucho material que puede guiarte para tu análisis preliminar. Y es importante que lo hagas, ya que, por ejemplo, los análisis de oferta y demanda, entre otros, son los que te van a ayudar a determinar la viabilidad de tu proyecto en el sitio escogido y las bases para poder estimar o proyectar tus ventas y, por supuesto, tu rentabilidad. Hablemos del local y de su ubicación. Ubicar el sitio y conseguir el local es la primera tarea. Este debe ser muy funcional para la operación que este tipo de negocio requiere. Claro que entre más dinero puedas invertir en la renta o adquisición del inmueble, más fácil será la adecuación física para lo que se necesita. Así que busca con cuidado. Pon mucha atención a los detalles. Que este sitio se ajuste a los requerimientos logísticos necesarios y que al final todo depende de su tamaño. Si se necesita o no, por ejemplo, un área de recibo, de almacenamiento, de personal, administrativos o cuarto de máquinas, por ejemplo. Veamos el tema de muebles y enseres. La elección de los muebles y enseres debe salir del tipo de productos que quieras vender y de la distribución del espacio en tu local. Es importante que los muebles sean funcionales, duraderos y resistentes. Algunos elementos que debes tener presente son estanterías, góndolas, minigóndolas, vitrinas, cajas registradoras, muebles de caja, carritos de compra y otros accesorios que necesites para exhibir y vender los productos. Igualmente, es necesario analizar qué muebles de oficina como escritorios, archivadores, sillas, etcétera, son indispensables para la administración del negocio. Maquinaria y equipo. Veamos qué se necesita. Algunos equipos que podrías necesitar son refrigeradores y congeladores para almacenar productos frescos y congelados, estufas y hornos para cocinar y preparar alimentos, dispensadores de bebidas y de alimentos calientes o fríos, cámaras de seguridad y otro tipo de implementos para proteger tu negocio, servidores, computadores, impresoras, equipos de comunicación y todo lo que la tecnología permite para facilitar las labores y la operación necesaria. Proveedores. Es importante que establezcas relaciones comerciales con proveedores confiables que te puedan suministrar los productos que necesitas en las cantidades y con la calidad requeridas. Investiga y selecciona los proveedores que ofrecen precios competitivos y un buen servicio. Personal o recursos humanos. El personal que contrates debe ser capacitado para ofrecer un buen servicio al cliente y tener conocimiento sobre los productos que vende. Dependiendo del tamaño de tu negocio, puedes contratar personal para funciones como atención al cliente, puestos de pago, reposición de productos, seguridad y limpieza. Es importante que ofrezcas un salario justo y un ambiente laboral agradable. Veamos qué hay que tener en cuenta con respecto a los aspectos legales de un supermercado. Es importante que te asegures de cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables a tu negocio, como los permisos y licencias necesarios para operar un supermercado. También debes tener en cuenta los aspectos legales relacionados con los empleados y los proveedores, como el cumplimiento de las leyes laborales y la elaboración de contratos claros y precisos. Marketing y publicidad para un negocio de supermercado. Una vez que hayas establecido tu negocio, es importante que lo promociones para atraer clientes. Puedes utilizar diversas estrategias de marketing y publicidad. Como los medios locales, la distribución de folletos y la presencia en redes sociales. Es importante que ofrezcas promociones y descuentos atractivos para atraer a los clientes y fomentar su lealtad. Adicionalmente a lo anterior, hay algunos aspectos adicionales que puedes considerar para complementar esta guía. Control de inventarios. Es importante llevar a cabo un control de inventarios para saber qué productos están disponibles y cuáles están agotando más rápido. De esta manera, podrás hacer los pedidos de los productos en el momento adecuado y oportuno para evitar que se agoten. También podrás identificar los productos ya agotados y tomar buenas medidas para reducir su cantidad o mejorar su posicionamiento. Veamos con respecto al tema de finanzas que debemos tener presente. Debes llevar a cabo un registro detallado de las finanzas de tu negocio para poder controlar los ingresos y los gastos. Es importante llevar una buena contabilidad y estar al día con los pagos de impuestos y otros gastos. Debes tener en cuenta los costos de adquisición de los productos, el alquiler del local, los salarios del personal, los gastos de publicidad y otros gastos operativos. Con respecto al tema de seguridad y vigilancia, veamos. Es importante que tu supermercado sea un lugar seguro tanto para los empleados como para los clientes. Asegúrate de contar con medidas de seguridad como cámaras de vigilancia, alarmas y un sistema de iluminación adecuado. También puedes tener presente la contratación de guardias de seguridad para proteger tu negocio. Aspectos relacionados con la innovación. Para mantener tu negocio competitivo, es importante estar al tanto de las tendencias y novedades del mercado. Puedes innovar en la oferta de productos, la forma de presentarlos o el sistema de pago. También puedes considerar la venta online y la entrega a domicilio para llegar a más clientes. Servicio al cliente. El servicio al cliente es fundamental para mantener a tus clientes satisfechos y fomentar su lealtad. Capacita a tu personal para que ofrezcas un servicio amable y atento. Responda a las dudas y necesidades de los clientes y solucione los problemas de manera efectiva. Recuerda que montar un supermercado es un proceso que requiere tiempo, planificación y esfuerzo. Sin embargo, si lo haces bien, puede ser una excelente oportunidad de negocio. Así que, por consiguiente, aquí te relaciono algunos consejos adicionales que podrían ayudarte a mantener a tus clientes satisfechos y fidelizados. Limpieza y organización. Asegúrate de mantener tu supermercado limpio y organizado en todo momento. Los clientes prefieren hacer sus compras en un lugar agradable y ordenado, lo que también contribuirá a crear una buena impresión en ellos. Recomendaciones con respecto al surtido de un negocio de supermercado. Ofrece una amplia variedad de productos para satisfacer las necesidades y gustos de todos tus clientes. Debes considerar incluir productos orgánicos, productos sin gluten o productos sin lactosa, productos locales o regionales y otros productos que puedan ser atractivos para tu público objetivo. Tema importante. Precios. Ofrece precios competitivos en tus productos para atraer a más clientes y fomentar la lealtad de los que ya tienes. Investiga los precios de tus competidores y establece unos precios justos que te permitan mantener una buena rentabilidad. Medios y formas de pago. Ofrece diversas opciones de pago para facilitar la compra a tus clientes. Por ejemplo, la aceptación de tarjetas de crédito y débito es algo obligatorio. El efectivo, como es normal y natural. Los cheques, que aunque ya son pocos, todavía existen. Y otros métodos de pago populares, como las aplicaciones y plataformas. Programas de fidelidad o los famosos puntos por tus compras. Debes crear programas de fidelidad para premiar a tus clientes frecuentes. Puedes ofrecer descuentos, promociones especiales o regalos exclusivos para incentivar a tus clientes a seguir comprando en tu supermercado. Algo muy asociado al servicio al cliente. Las famosas PQRs. Escucha a tus clientes. Pregúntales qué productos les gustaría ver en tu supermercado. Qué mejoras podrías hacer. O qué aspectos podrían ser mejorados. Escucha sus comentarios y sugerencias para mejorar continuamente el servicio que ofreces. Bueno, mis estimados retailers. La facilidad o complejidad de este emprendimiento dependerá del tamaño de este. Para un proyecto grande, deberás profundizar en cada uno de los aspectos aquí enunciados y realizar un buen estudio de mercado acompañado de tu plan de negocios. Como siempre y una vez más, hemos llegado al final de este video tutorial y la invitación a suscribirte, a activar la campanita y no perderte ninguno de mis próximos videos. Muchas gracias y nos vemos.